¡Sobroso! Aquí está con nosotros, por tercer año consecutivo, si la memoria no me falla, Franklin Mirabal. Saludos, Franklin Murabal. Bueno, primeramente el saludo a toda la República Dominicana. Déjame bajar un poquito mi audio. Decirles algo muy interesante y es que hemos estado haciendo un media tour por los principales programas de televisión de la República Dominicana y este es el primer programa de radio de la República Dominicana. Léase, programas deportivos, de política y de espectáculo, el primero abriendo el juego por Kiss94.9. Muy duro, Franklin. Oye lo que hay, lo primero que te vamos a decir. Lo primero es... Tú no puedes venir aquí a montar el guión tuyo y hacer lo que tú quieras. Vamos a hacer una cosa. Porque tú vas a los programas de espectáculo y no sabes nada de deporte. Aquí no, aquí tienes que hablar de deporte. Vamos a hacer una cosa. Ustedes ponen el guión, pero lo primero es yo entregarle las 60%. El año pasado eran cuantas. ¿Qué sumaste? ¿Cómo que se llama el hombre? Que me cae bien. El emperador. El emperador. El emperador. Ahí le estoy haciendo entrega de sus 60 frases. Te están escuchando. Déjenme. Manuel Reyes y Luis León. Ay, Manuel Reyes. Están desde la casa. Mire, déjeme decir una pequeña... Tú le echaste un boche una vez a Manuel Reyes. No, 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 no. Déjenme hacer una pequeña introducción y luego le voy a permitir que ustedes pregunten lo que ustedes quieran. No da rumbo. Analicemos lo que ustedes quieran. Vamos a hablar, espérate. No, espérate, porque déjame dar la introducción. Dale, dale. Después yo voy a dejar que ustedes guíen la entrevista. Lo primero es enviarle un saludo a todos los oyentes de este programa Abriendo el Juego. Quiero decirles que soy un admirador de este programa por dos razones fundamentales. Gracias, papá. La primera es hecho por un grupo de los mejores comentaristas jóvenes de la República Dominicana. Y segundo, creo que esto lo he dicho en otras oportunidades que he venido aquí, digo que Abriendo el Juego, se parece a Impacto Deportivo. Es alegre, es entretenido, es innovador, es pintoresco, es estridente, es un programa maravilloso. Y para mí es un honor que este sea el primer programa deportivo que yo visito para hablar de las sesentas frases, para hablar de béisbol y para hablar de lo que ustedes quieran. Oye, vamos, ya vemos. Arranquen que yo le caigo a ti. Una bonita intro. Franklin, diez frases nuevas. Diez nuevas. Ya eran cincuenta. Sí. De estas diez, ¿de qué tú te motivaste? ¿Qué pasó? Bueno, la primera motivación de esta... Ah, bueno, perdónenme. Los oyentes de este programa, les felicito a todos. ¿Qué perfume es que tú estás usando? Escucho el programa con frecuencia. ¿Qué perfume es ese? Momentico. Esto es Giorgio Armani. Oh, my God. Perfume Giorgio Armani. Escucho el programa con frecuencia y he notado que los oyentes de Abriendo el Juego son creativos, pintorescos, entusiastas, pero además que saben de deportes. Escucho que el que llama a este programa no es gente que llama a hablar disparate, sino que son fanáticos que realmente tienen calidad deportiva. Son conocedores. Ahora vamos con la frase. Son conocedores. Mira, el año pasado, tú sabes que los cantantes hacen un LP o un CD de 10 temas y resulta que de los 10 temas tú dices, bueno, el tema duro es este, pero resulta que ese no es el tema duro, sino que se pega otro. Entonces, el actor, que soy yo, tiene que irte con el tema que se pegó. Entonces, el año pasado hubo una frase que creó una conmoción en Santiago y todo el Chibao, que era cuando yo decía, ¿tú sabes qué le falta a este programa? ¿Qué pasa? La plataforma que yo tengo en Impacto Deportivo. ¿Tú tienes una plataforma por ahí? No la tienes. Se la voy a apretar. Una plataforma que yo hablo, me monto sobre ella y hay un efecto como tan, 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 tan. Pero vamos a hacerlo así. Y la frase consiste en que yo decía, yo decía, nada personal, pánico en el monumento, pánico en el monumento, en la capital, las águilas están pisadas. Ay, señores, yo que tengo familia en Santiago, yo que tengo anunciante en Santiago, cada vez que yo iba, mira, ay, Franklin, tú estás volviendo loco, ¿la tienes? Oye, la ahí. Pero es que abriendo el hueco es lo mejor. Oye, la ahí. Y entonces yo dije, como no es nada personal, yo este año voy a extender ese pánico a todos los estadios. ¿Cómo? Sí, señor. Y a todos los equipos, atención Manuel Reyes, para que vean que no es nada personal, solamente contra las águilas cibaeñas. Entonces, cuando los gigantes del Cibao estén en la capital, yo diré, pánico en el Julián Javier. En la capital, los gigantes están chiquiticos. Ok. Cuando vengan las estrellas orientales, yo diré, pánico en el Tetelo Vargas. En la capital, las estrellas están apagadas. Cuando vengan los toros, pánico en el Corral de la Romana. En la capital, los toros están amarrados. Y finalmente, pánico en la Cueva Roja. El León está cogido. Oye. El León está cogido. Eso significa que el pánico este año se extiende desde el monumento hasta San Francisco, San Pedro, la Romana y la Cueva Roja de los Leones de la Corrida. El pánico es nacional. O sea, en esta temporada habrá pánico a nivel nacional. Franklin. Otras frases de las nuevas serán... Espérate, espérate. ¿Vamos a terminar con esa 10? Ok, está bien. Las otras 5 son... Es que estoy loco por hacer preguntas. Las otras 5 son... Sí. Te lo dije. Ok. Ok. No lloren. Dos. Aguanten. Tres. Hoy se mueve la cadera. Esa es una frase... Espérate, espérate. Esa es una frase que he hecho en coordinación con Emilio Bonifacio. ¿Cómo? Ustedes saben que el Boni cuando ganamos... Está en sintonía. Está allá abajo con la trompeta. Y cuando dicen, hoy se mueve la cadera. Y allá abajo dicen, cha, cha, cha. Mueve la cadera. Entonces cuando el juego... Mueve la cadera. Cuando el juego esté pintando azul, yo voy a decir, hoy se mueve la cadera. Está buena. Y el cha, cha, cha suena allá abajo. Está bueno. Y finalmente... Esa de las campanas. Suenan las campanas. Explícate esa. Suenan las campanas. Doble entre... Rise, center, field, el corredor, dobla por segunda, sigue para la tercera, viene el triple. Suenan las campanas. Cuando suenan las campanas, es que viene algo bueno. Es que viene algo grande. Ya no me pican las manos. Que va a sonar la frase... Señores. Señores. Quítense del medio. Quítense del medio porque ahí vienen. Ahí vienen los tigres del Liceo. Arriba. 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 El equipo azul. Ahora siguen ustedes que yo le caigo atrás. ¿Tati Jr. o Juan Soto? Mira, yo quiero mucho a Tati Jr. Soy muy amigo de su papá. Y no quiero que mi comentario se vea afectado por ese cariño. A ver. Pero resulta que Juan Soto es de los tigres del Liceo. Si yo tuviera un equipo de béisbol y tengo esos dos peloteros ahí, evidentemente que yo me voy con Fernando Tati Jr. Creo que tiene más carisma que Juan Soto. Creo que puede hacer más cosas para que yo pueda ganar un juego de pelota. Además de eso, tiene más alegría en el juego. Y por ejemplo, Mike Trow, el año pasado, mencionó a Tati Jr. como probablemente el pelotero más excitante de la actualidad. Y vimos que lo ratificó, lo confirmó con lo que hizo esta temporada. Oye, en el día de ayer, Franklin. Y mi agüita, señores. Ahora viene eso. Y ya vamos a mandar a pedir. Don Ruzbel Comarazami subía a su cuenta de Twitter que no va a estar trabajando por prevención. Cosa entendible por el tema del COVID. Y los fanáticos han preguntado insistentemente qué va a pasar en la cadena, si Franklin va a narrar el juego entero. ¿Tú tienes todavía energía para narrar el nuevo juego, Franklin? Lo primero es que estoy en desacuerdo con esa decisión de Ruzbel Comarazami. No la acepto. Creo que fue una decisión precipitada. Creo que fue una decisión tomada bajo la presión de este estrés que tenemos los dominicanos. Porque no hay duda de que la pandemia, la crisis económica. Fíjense que hasta las familias se están viendo golpeadas por esta presión. Ruzbel me había llamado hace un mes y me había hablado sobre que iba a tomar esa decisión. Y yo le dije, Ruzbel, no lo hagas. No te vayas de la cadena del Licey. Lo que podemos hacer es que si en una semana hay tres juegos y tú puedes ir a uno nada más, tú me llamas que yo lo hago completo el juego. Porque yo siento mucha admiración por Ruzbel Comarazami. Cuando yo llegué al periodismo hace 33 años, uno de los primeros maestros del periodismo que yo conocí fue Ruzbel Comarazami. Ruzbel tiene más de 40 años trabajando en el periódico El Nacional. Y mis primeros inicios, luego del listín diario, fue en El Nacional. Yo quiero a Ruzbel Comarazami como un padre. Y además de eso, considero a Ruzbel Comarazami el mejor, no, el mejor no, el más completo narrador en la historia de la República Dominicana por considerar que narra caballos, que narra Fórmula 1, que narra atletismo, que narra baloncesto y que narra béisbol. Yo puedo ser más espectacular. Yo puedo ser más estridente. Yo puedo tener más frases. Pero como narrador, Ruzbel es Hall of Fame. Entonces, me siento triste de que él haya tomado esa decisión. No la apoyo. La pregunta es, ¿qué pasará ahora? Bueno, mi tendencia es que si a mí me dicen, por ejemplo, de manera obligada o que me indican, mire, queremos que usted narre el juego completo. Yo lo narro. Ahora, mi deseo no sería narrarlo completo. Primero, por dos razones. Porque si lo narro completo, va a aparecer un chismoso que va a decir, mira, Franklin sustituyó a Ruzbel. Ruzbel no lo sustituye nadie en este país. Lo que a mí me gustaría es que, esto es algo a título personal, olvídense que soy narrador del Liceo. Lo que yo quisiera en este escenario es que Idelfonso Ureña, que era narrador del Liceo, vuelva a la cadena de televisión del Liceo y Idelfonso haga la primera mitad de Ruzbel diciendo que él no lo está sustituyendo, sino cubriendo sus vacaciones temporales. Porque a Ruzbel en el Liceo no lo sustituye nadie. Y yo seguir con mi medio juego. ¿Por qué? No es porque yo no pueda hacer el juego completo, sino porque ya yo me acostumbré a entrar en el quinto. Hay mucha gente que me espera en el quinto. Vuelvo y te digo, yo soy un soldado. Si me dicen, no, no, usted tiene que hacer el juego entero, yo lo hago. Ahora, mi deseo es que Idelfonso Ureña suba la cadena de transmisión de televisión, haga el medio juego y yo seguir haciendo mi medio juego. Porque yo le tengo mucho respeto a Ruzbel Comarazami. Y para mí ha constituido un gran honor cada vez que Ruzbel se para de una silla y dice, ahora viene el hombre de las frases, Franklin Mirabal. Ruzbel, te quiero mucho. No debiste recesar. Ojalá y cambies de opinión antes de que comience el torneo, porque tú eres una leyenda de la narración de la República Dominicana. Oye, pero que palabras ha tenido Franklin. Y lo dije de corazón, no me interesa narrar juego completo. Yo lo que quiero es que Ruzbel vuelva. Y si Ruzbel no puede, que suba Idelfonso y yo sigo con mi medio juego. Además, el medio juego en la frase impacta mal, la gente está en expectativa. No, la ventaja que tiene el medio juego mío es que está demostrado con números que el rating se triplica en la segunda mitad primero. Y segundo, generalmente la mayoría de las emociones son en la segunda mitad. O sea, el rating se triplica en la segunda mitad del juego. Tú llevas la estadística. Digo, no se triplica por mí, sino que hay más gente con más televisores encendidos. Y por eso me gusta entrar en el quinto. No, y por ti también, Franklin. Bueno, pues está bien. Eso lo estoy diciendo yo a título personal. Ah, pues gracias. Oye, muy duro, Franklin. Te gustó la explicación, mía. Sentí como que te emocionaste. Me emocioné porque te vi la cara. Hay gente que yo he escuchado de que, ah, se fue a Rubén. Ah, por ahí tenemos a Franklin. No. No, no lo sustituye nadie en el Liceo. ¿Fanáticos o no? ¿Qué tú crees en el play? Bueno, anoche habló Viterio Mejía. Ya el asunto está claro. No sé si puedo mencionar a Martín Rodríguez, amigo. Por supuesto. Este programa es amigo de todos los periodistas. Claro, Martín Rodríguez, el editor deportivo de Deportes S&N y también tiene un segmento al mediodía reciente de Impacto Deportivo. Él entrevistó ayer a Viterio, que le estaban haciendo un homenaje a Ramón Ferrer, el árbitro dominicano, y dijo textualmente lo siguiente. No hay fanáticos en la serie regular. No habrá fanáticos del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Cuando venga la semifinal, que es un 7-4, van a consultar al Ministerio de Salud de la República Dominicana, y si el Ministerio para el 15 de diciembre lo permite, entonces comenzaríamos con un 25% de la capacidad de los fanáticos para llevarla a un 50% a la serie final. O sea, que en la serie regular del 15 de noviembre al 15 de diciembre, play vacío, todo el mundo en su casa viendo el juego por televisión. Ahí está. Bueno, vamos a la pausa comercial. Bueno, Franklin, tú sabes qué tenemos que hacer, buscar los pesitos. Como los fanáticos, al final. No, claro, los fanáticos están ahí. Si faltan preguntas. Tú no tienes miedo de ninguna pregunta, ni nada. Me voy a pedir. Pregúntenos lo que usted quiera. Arriba el equipo azul. Yo te veo muy feliz. Yo te veo nítido. Pero que yo soy un hombre feliz. O pero un hombre que tiene el cariño de 4.5 millones de fanáticos en la República Dominicana. Es para sentirse querido. Cuando yo me encuentro en las calles, fanático de las águilas. Sí. Del escogido. Sí. De las estrellas. De los toros. Yo estaba en San Francisco de Macorio ese otro día y lo mismo que me dicen esto. Óyeme, Franklin. Yo cojo cuerdas contigo a veces. Franklin. Yo no soy del Licei. Pero, Franklin. Tengo que dártela. Tú eres un duro. Vamos a hacer la pausa comercial. Quédese con nosotros. No se mueva. Sabroso. Sabroso. Seguimos en Abriendo el Juego por Kiss 94.9 FM. Ricardo Rodríguez. Bien a rebujo. Y el rey de la radio deportiva de la República Dominicana. El narrador del país. Franklin Mirabal. Muy bien. ¿Qué tal intro? Yo tengo a Agui Lucho. Sí. Y fanáticos de otros equipos que están escribiendo. Te voy a leer un tuit. Ok, vamos a ver. Uno te voy a leer. Dice Roby Marte. Definitivamente el rey de la radio es el más duro del entretenimiento deportivo. Es Agui Lucho enfermo. Roby. Franklin, una pregunta. De la que conversamos el año pasado del tema. Tu carrera tiene más de 30 años, ¿verdad? 33. Y en esos 30 años, cuando tú empezaste tu carrera, yo estaba en el colegio. Y luego en la universidad. Y entonces ahora compartimos la misma profesión. Y yo he visto en tu carrera, Franklin, que tú has tenido diversos enfrentamientos con colegas. Ay. Por diferentes razones. Algunos justificados, otros para mí no. Y en algún momento tú dijiste aquí que tú eso ibas a tratar de bajarle, de disiparle, porque ya tú eras un hombre de amor, de paz. Ese tipo de cosas es por tu personalidad, porque tú eres contestatario, porque a veces respondes de manera visceral. Y eso no te afecta a ti como ser humano. Bueno, quiero contestarte esta pregunta. Pero antes, quiero saludar a dos figuras muy importantes de Abriendo el Juego. Un aplauso para la Titi. Dice yo. Y un aplauso para el Profe Deporte. No, páchenlo. El Titi y el Profe, dos de las grandes figuras hechas en Abriendo el Juego. Quiero decirte primeramente que he tenido un progreso, una mejoría en un 80% en eso que tú has mencionado. Yo he restablecido mis relaciones de amistad con la totalidad de los periodistas deportivos, con los cuales en algún momento he tenido una diferencia. Lo que sí he hecho en los últimos dos años es lo siguiente, y lo voy a decir por primera vez. Cuando un cronista deportivo, por alguna razón, teniendo razón o no, me falta el respeto, me insulta, me habla mal de mí, sencillamente yo le retiro mi amistad. ¿Qué es retirarle mi amistad? No te voy a contestar, no te voy a hacer caso, ni siquiera voy a escuchar tu programa. No te hablo, olvídate que yo existo, no me hables ni yo te hablo. Antes, tú decías algo de mí y yo te entraba hasta por la calle y te voceaba de todo, ya no. Tú eres sentimental, Franklin. Ya yo, te voy a contestar ahora, ya yo difícilmente, ustedes escuchan, Franklin le dijo tal cosa a Bian y Bian le contestó no. Bian dijo algo de mí que me desagradó. Yo, sencillamente, le retiro mi amistad, no le contesto, no escucho su programa. Si voy a un sitio, no lo saludo, pero eso de estar peleando, que Bian no sirve, que esto, ya usted no lo va a escuchar. Pero Enriquito nunca te contestó, Franklin. Bueno, lo que pasa es, y no quiero hablar sobre ese tema, que en la vida hay gente... Yo voy a buscar la manera de que se junte, ustedes son amigos. Lo que pasa es que en la vida, y esto va para los hombres y las mujeres, hay gente que aplica en el refrán de la gatica de María Ramos. La gatica de María Ramos es aquella que tira la piedra y esconde la mano. Yo no. Franklin Mirabal, cuando tira la piedra, la tira de frente, para que la gente se dé cuenta que yo la tiré, porque soy un hombre auténtico. Pero vuelvo y te digo... Pues tú estás abierto a abrazarte otra vez con alguna persona con la cual hayas tenido algún problema. Con toda persona que yo haya tenido una diferencia, estoy dispuesto a restablecer la relación. Ahora, vuelvo y te digo... Ahí está. Vuelvo y te digo, ya yo no estoy peleando con periodistas deportivos. Yo lo que hago es que si alguien quiere pelear conmigo, yo sencillamente me retiro y ya no estoy en pleito. Pero en algún momento las peleas no fueron porque te faltaron el respeto, sino probablemente porque tú te equivocaste en algún momento. No creo. Todas fueron... No creo. Generalmente, una acción provoca una reacción. Yo no puedo sentarme en mi casa, atacar a Ricardo Rodríguez, si Ricardo no me ha hecho nada ni ha dicho nada de mí. O sea, a ti te han provocado. Generalmente, cuando yo ataco, es porque me han atacado primero. Y yo soy un hombre de sangre caliente, recuerden el apellido mío, Mirabal. Los Mirabales somos gente orgullosas, somos gente agresiva, somos gente impulsiva, somos gente que a veces perdemos el control. Así son los Mirabal en su historia, en su esencia. Naturalmente, yo he ido controlando esa situación. Ahora les reitero, el sistema que estoy utilizando es, Franklin, pero ya no te saca el guante en abriendo el juego. Yo sencillamente lo que hago es, no escucho más ese programa. No te hablo más, pero ya no te contesto como te contestaba antes. Yo te pregunto, si tú eres sentimental, porque lo que hemos visto de ti, la gente puede decir, Mirabal, un buca sonido. Pero también te hemos visto acongojado en ciertas situaciones. Eso es un personaje que por momentos llega a otros momentos que no, que de verdad te duelen cuando te entran por algún tema en particular. Soy muy sentimental. Me duele cuando un fanático me maltrata, aunque no lo diga. Me duele cuando un fanático me descalifica sin conocer mi historia. ¿Tú lo quedas en Twitter? Todos los días. Me gustaría que me dejen desarrollar esta parte. A ver, a ver. Es muy importante para mí. Yo tengo una pregunta cuando responda. Manuel, me duele, aunque no lo diga, cuando un fanático me desconoce sin conocer mi historia. Cuando un fanático desconoce dos campanas de mi vida. Campana número uno, que yo soy un ejemplo de superación en el país. Que yo era una persona que vendía periódicos en las calles hace más de 30 años. Yo en las calles, en la 27 con Núñez, todas las tardes yo me paraba en las esquinas a vender el Nacional, Última Hora y La Noticia. Que yo limpiaba zapatos, vendía dulces en las calles. Que vengo de la más extrema pobreza. Eso es por un lado. Los fanáticos a veces ignoran eso. Y por el otro lado, ignoran que yo he ganado 26 premios en 33 años. Que voy a cumplir 25 años como editor deportivo del periódico hoy. Voy para 30 con impacto deportivo en radio y televisión. 21 libros deportivos presentados. Más de medio millón de seguidores en Twitter, Instagram y Facebook. Entonces cuando algunos fanáticos me descalifican, yo digo, wow, el tigre no conoce mi historia, no quiere reconocer mis logros. Eso es por un lado. Me duele cuando los amigos, yo hago cosas por ellos y ellos luego son mal agradecidos. Es bueno que la República Dominicana sepa, y sé que este programa lo está oyendo mucha gente en este momento, que yo he tenido que ver en la carrera de más de 25 periodistas deportivos de la República Dominicana. Le he conseguido becas para estudiar inglés, becas para estudiar locución. Lo he fogeado en mi periódico, en mi programa de radio y de televisión. Y hoy yo puedo citar más de 15 periodistas que están trabajando en la radio y la televisión. Como yo he sido tan consecuente con mis compañeros, me duele cuando me maltratan. Te mencioné los fanáticos y te mencioné los periodistas. Ahora vamos al campo de la amistad y luego en el campo del amor. En el campo de la amistad trato de ser un amigo leal. Trato de ser un amigo fiel. Un amigo leal es aquel que tú le puedes confiar un problema familiar, un problema económico, un problema de trabajo. Un amigo leal es aquel que cuando un amigo mío me llama y me dice, Franklin, yo voy a sacar un programa mañana. Tú puedes ponerme una nota en el periódico hoy para yo vender publicidad y yo te la pongo. Franklin, tú puedes decir en tu programa que yo voy a poner un programa. Tú me puedes ayudar, yo colaboro con mis colegas. Y cuando mis colegas en algún momento me maltratan, eso me duele. Y finalmente en el campo del amor, soy una persona leal. Soy una persona entregada. Respeto a la mujer. Le doy todo lo que pueda querer. Y cuando en algún momento, alguna mujer, en cualquier momento de mi vida, ha hecho algo que yo lo considero como una desconsideración, como una falta de respeto, como una falta de lealtad, eso me pone a llorar. Quiero decir que... Para finalizar, lloro con frecuencia. Lloro cuando un fanático no reconoce mis méritos. Lloro cuando un periodista no reconoce que yo soy colaborador con mi clase. Lloro cuando un amigo no me aprecia como yo lo aprecio. Y lloro cuando una mujer no me aprecia y no es considerada como yo lo he sido con ella. Creo que les he hablado para que la gente vea que lo mío no es solamente hacer frases, sino que yo soy una persona que fui a la universidad a estudiar periodismo, que fui a estudiar locución, que estudié inglés. Yo no soy un loco viejo. Yo tengo cabeza. A veces puedo hacer cosas que luzcan de gente que no tiene cabeza, pero yo sí tengo cabeza. Adelante, colega. Óyeme. ¿Tú sabes, Frankie, que eso está duro? Ah, te estoy profundizando. Hay algo, Frankie. Esa frase la aprendí de Alvarito. Baila, salta y brinca, pero cuando hay que profundizar, profundiza. La gente sabe. Sí. Hay una generación que no, pero la gente sabe tu andar en el periodismo y tu preparación. Lo que yo creo, Frankie, es que con estas nuevas tendencias de redes sociales, el fanático de otro equipo se ensaña, pero no es contigo nada más. A nosotros la cadena roja no escribe. No, pero yo no me refiero al fanático que da cuerda porque no se adelice ahí. Yo me refiero a que a veces... Se van a los personales. Yo leo los comentarios en mi Instagram, en mi Twitter y en Facebook, y yo los leo y yo digo, mira, este fanático me escribió algo que yo debo tomarlo en cuenta. Porque me está diciendo algo sobre un fallo que yo tengo y yo debo corregir eso. Pero entonces veo otros comentarios que yo digo, mira, ese que está escribiéndome me tiene envidia. Ese que me está escribiendo lo hace para molestarme. Sí, porque se van al campo personal. Ese que me está escribiendo quiere tumbarme el ego. Entonces, esas son cosas que a mí me hacen sentir muy triste. A ti, a ti, a ti, se está emocionando aquí Franklin, en verdad. Manuel, ¿tú tienes una pregunta? Manuel, haz la pregunta para irnos a la pausa, para dejarla ahí. Dale con la pregunta, Manuel. No, y los fanáticos al final. Claro, ahora los fanáticos. Porque yo quiero que los fanáticos, luego de haberme escuchado cosas profundas, quizás alguna gente que me está oyendo tenía un criterio sobre mi persona y tal vez ahora, luego de escucharme, quizás ha cambiado de pensar. Adelante, hermano. No, eso mismo. O sea, básicamente lo que usted decía de que usted prácticamente lo ha hecho todo en la crónica. Y yo le quería preguntar, le quiero preguntar, si no ha sentido cierto arrepentimiento del crossover que usted ha dado de más entretenimiento ahora, que es un tipo más abocado a redes sociales y que va incluso a programas que no son netamente deportivos, que si usted entiende que eso le ha restado a una trayectoria impecable que usted llevaba netamente en la crónica deportiva. No, al contrario, yo creo que me ha sumado. Ha sumado. Déjame decirte que desde los Estados Unidos es una tendencia que el espectáculo y los deportes se enlacen. Porque el deporte tú tienes que llevarlo hacia el espectáculo. Cuando yo visito a Hochi Santo, estoy provocando que la gente que sigue a Hochi Santo del espectáculo se interese por el béisbol. Cuando yo visito a Milagro Germán, cuando visito a Alicia Ortega, cuando visito a Michael Miguel, cuando visito al Pachá, cuando visito a Carlos Batista, cuando visito a Nelson Javier, el cocodrilo, yo lo que estoy haciendo es atrayendo gente del espectáculo que quizás no sigue la pelota y llevar al béisbol. Y para finalizarte, quiero decirte que Vitelio Mejía, presidente de la liga de béisbol, a final de la temporada pasada me felicitó porque tenía reportes de que mi narración estaba influyendo positivamente en muchas personas que no tenían que ver con el béisbol y que estaban pasando a seguir el principal pasatiempo de los dominicos. De manera que, al contrario, yo me beneficio de que la gente del espectáculo me conozca y siga mi narración. Hay un tema, Manuel y Ricardo, Luis y los que nos escuchan. Franklin, atento relajo y atento coro, sale con la frase a darle promoción a un torneo y nadie sale a la liga a promocionar el torneo. El único tipo en este país que va a todos los programas a promocionar, recordar a la gente que llega a la pelota, que viene en la frase, que viene en Lisey, que vamos a fuñar las águilas, es Franklin. Y yo creo que incluso la liga hasta debería de pagarle, aunque sea la gasolina, Franklin, de coger para todos los lados y estar en este meneo. Vamos a la pausa comercial y ahora vienen ustedes a hablar con Franklin, un tipo abierto que va a recibir sus manifestaciones en esta mañana. Que ese ahí no se mueva. En el día de hoy, si tienes un dolor, yo me imagino que Carlos Batista ayer le puede chocar varias veces con sus compañeros jugando baloncesto. Según me cuentan, ya están jugando los muchachos, usa un tor. Y un tor se lo frota y ahí le baja el dolor y está nítido. Un tor. Hoy estamos a cuántos días de la pelota? Ya estamos a 17 días. 17 días. Vamos a arrancar a coger llamada a la gente, al 221-2116, para comunicarse con nosotros. Franklin está acá, es un hombre que quiere. No, y al final le vamos a dar una repasadita a la primera frase, menos de un minutico al final. Hola. Buenos días, Franklin. Bien, ahora ojo. Hola, un abrazo para ti. ¿Es Queen Deporte? Queen Deporte, claro que sí. Pero tú eres un hombre famoso, Queen. Te oigo también en la voz del fanático. Mira, cuando tú llamas a los programas, dices, me voy a poner malo. Adelante, Queen. Oye, Oeta. ¡Wayback! Sí, señor. ¡Ah, señor! Dime, Franklin. Hola, te escucho. Primeramente, déjame decirte. Yo quiero decirte de pregunta. Sí. Si, por ejemplo, tú, usted te va del Licei. Sí. ¿Con cuál equipo tú pudieras filmar? Oye. Y la otra pregunta es. En este punto de mi vida, Queen, con ningún equipo. No me veo narrando con ningún otro equipo. Bien, bien. Creo, Queen, que basado en las relaciones que yo he estado cultivando con todos los directivos del Licey, que son 100%, creo que voy a estar mucho tiempo con el Licey. Pero si por alguna razón no estoy, no me verán con ningún otro equipo, pero nada personal. Queen. Franklin, y otra pregunta. Sí. Dice, si te contratan allá afuera, tú irás por allá. Y oye, Franklin, ¿tú quieres? No, no transmitiría afuera porque tendría que dejar todo lo que tengo aquí. Eso yo lo hubiese hecho si tuviera 30 o 35. Oye, oye, la pregunta que le quiere hacer Queen. Dale, Queen, pregúntale a Franklin. Franklin, ¿tú quieres? Sí, claro, yo quiero. ¿Que si tú quieres? Sí. Tres, 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 tres. Para los tíos de edición repetido. Me voy a poner malo. Sí, señor. Sí, señor. El de nuevo lo bateo fuerte por la parada de la bola. Tiene mención. Tiene mención. Tiene mención. Y esta vida así. Sí. Oh, rock. Ahí van. Rápidamente con el entierro. De la salvia. Adiós. Adiós. A su mix, a su mix. Increíble. A su mix. La bestia. Una más. Hola. Hola. Sí. Saludo, Franklin. Hola, hermano. Me alegra muchísimo escuchar tu voz. Muy bien. ¿Qué es mi libro? ¿Cómo fue? Le voy a poner malo. Le voy a poner malo. ¿Cómo que dijo Maradis? Me he decidido a Lebaratón. Gracias, papá. Gracias, papá. Arriba, el equipo azul. Óyeme, Franklin. Pero ¿y la Titi y el profe de deporte? ¿No llamaron? No llamaron. ¿Están escribiendo? O sea que el profe está firmado por los gigantes del Cibao. ¿Están en...? ¿Están firmado? ¿Están oyendo el programa? Sí, sí, sí. La Titi me escribió. Acuérdense en mi minuto. La Titi me preguntó. Sí. ¿Qué color de traje tenía Franklin Mirabal? Bueno, hoy andamos con un traje gris italiano, un Titi. Claro, como es natural, la tendencia indica de noche colores oscuros, de día colores claros. Pero eso no indica que en alguna situación del día tú puedas ponerte un traje oscuro. ¿Tú te consideras un hombre de buen vestir, Franklin? Toda la vida. De buen vestir, bien montado, mujeres hermosas, buenos perfumes. Siempre con un menudito, nunca sin cuarto. ¿Cuánto es el menudo que tú andas, por ejemplo? No, ahora yo no puedo. Para que los ladrones me caigan atrás. No, que no. Pero un hombre querido. Miren, señores. Andas tú andas en el Mercedes. Andas en el Mercedes. Claro. Nunca, nunca menos de Mercedes. Mira, vamos a revisar la frasecita. ¿Me parece bien? Vamos allá. Dame la plataformita. Está ahí, pues. Estas son las frases que realmente han cautivado el béisbol de la República Dominicana. Señores. Ay. Quítense del medio. Quítense del medio. Quítense del medio. Qué bonita. Qué bonita se ve esa pizarra. Una frase que va a sonar mucho, según los chismosos. Sí. Lo engañó como a un niño. Chiquitico. Y me gusta. Viene una. Viene otra. No. Pero así no. Trueno. Me voy a poner malo. Here's the pitch. I can't believe it. Esto es para hombre. Ahí viene. Ahí viene. Ay, Dios mío. Seguimos. Seguimos. Nada personal. Nada personal. Su mamá. Shermín. Shermín Mercedes. Ven. Y ahí, Manuel. Shermín Mercedes. Se acabó el relajo. Échale agua. Que te han dado. Cógelas si puedes. No inventen. Que llegó el Licei. Facilito. Tú no querías Licei. Coges Licei. El Licei. Las estrellas. Están a pagar. Los toros. Están amarrados. Los gigantes. Están chiquiticos. Me comen las manos. Back to first. Y ahora. Cayó el primero. Un palo acechado. Ay, eso sí molesta. Al contrario. ¿Cómo? Al bate Ricardo Rodríguez. De las estrellas orientales. Conecta un batazo por el left field. I can't believe it. Un palo acechado. Un palo acechado. Yes. Yes. Batazo por el short. A segunda uno. Back to first. Yes. Goal Matanza. Le pone el bate nada más. Y la bola. Pica buena. Atrás el swing. En la capital. Las águilas. Están pisadas. ¿Y con qué fue que le dio? ¿Y con qué fue que le dio? Back, 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 back. Way back. Todo el mundo de pie. Arriba el equipo azul. Corran, corran. Que se soltaron los tigres. Te lo dije. Suenan las campanas. Hoy se mueve la cadera. Hay un cuchicheo. Here's the pitch. Bomba. Cayó el primero de la entrada. Hay pánico en la cueva roja. ¿Cómo es el cuchicheo? El león está cogido. El león está cogido. Señores. Arriba. 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 El equipo azul. Muy duro, Franklin. Mira, quiero decir finalmente. Sí. Antes de que ustedes pidan. Sí. Que me siento muy emocionado. Con esto que yo he estado haciendo. Principalmente en las últimas cuatro temporadas. En la pelota invernal. A veces hay profesionales. Que se pasan una vida. Haciendo algo. Y nadie se entera. Yo soy un hombre afortunado. Porque lo que yo hago. Le llega a la gente. La gente lo siente. La gente lo vive. Lo viven los niños. Lo viven las mujeres. Lo viven los hombres. Cuando yo llego. Recuerden que yo además de periodista. Soy mercadólogo. Cuando yo visito una empresa. Privada o del gobierno. Que yo siento tanta gente. Que viene hacia mí. Me pide una fotografía. Me dice. Mira, yo no soy del Liceo. Gozo contigo. Qué buena frase. Tú sientes que tu trabajo está llegando. Tú sientes que tu trabajo. La gente lo aprecia. Y por eso me considero un hombre afortunado. Un hombre feliz. Como feliz. Por tener la oportunidad. De que el primer programa deportivo. Que visito este año en la radio. Es abriendo el juego. Por Kiss 94. Muy duro, muy duro. Oye, despide tú mismo. Por él mismo. Arranca. Ahí tienes que despida. Antes de que despida. Quítense del medio. Tú dijiste que la frase. Quítense del medio. Me engañaron como un niño chiquitico. Se ha oído mucho. Púrguete en el aire. Abriendo el juego. No importa lo que digan. Exacto. No importa. Franklin. No importa lo que escriban. ¿Cómo está el amor? Nunca a Franklin Mirabal lo engañarán como a un niño. ¡Llega mi amigo! ¡No, no, 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 no!